En un país que pasa por una situación de conflictos, es un respiro tener un tiempo para la paz. Es por eso que esta mañana, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, le entregó la medalla de Lima al líder espiritista Sri Sri Ravi Shankar, reconociendo su labor humanitaria en el mundo. Usted ha hecho un trabajo muy largo a lo largo de su vida, por lo que le digo, promoviendo la tolerancia entre los diversos y eso como un camino hacia la paz. El reconocido líder espiritual señaló que es cuando se deja de reconocer la diversidad del mundo que se da en los conflictos y saludó a la alcaldesa por su trabajo en hacer una ciudad igualitaria. Y Sudamérica tiene este privilegio de tener esta diversidad en la naturaleza. Tiene el Amazonas y la cultura peruana. Se me ha dicho que hay como unos 18 diferentes tipos de diálogos en Perú, de lenguas. Y la gente no respetó la diversidad. Desafortunadamente, en la Edad Media, la gente no respetó la diversidad. Pero ahora, en el siglo XX, donde hay un desarrollo científico, también nos hemos dado cuenta de la importancia de la diversidad en el mundo. Donde es que no se respeta, en los lugares donde no se respeta la diversidad, es donde la violencia surge. Lo que está sucediendo hoy en Medio Oriente, esto es algo muy triste. Fue muy lindo cuando escuché de parte de la alcaldesa que esta sociedad tiene una gran diversidad y que es la intención desde la alcaldía mantener y estimular esa diversidad. Y también las diferentes lenguas. Al terminar, Ravi Shankar, promotor de la organización internacional El Arte de Vivir, aprovechó la oportunidad para brindarle a la audiencia una rutina de relajación. Y la comuna limeña aplica estos principios de convivencia para lograr una lima armoniosa para todos. Gracias por ver el video.